En Bogotá podemos decidir en qué se invierten nuestros recursos en las localidades. Llega la tercera versión de Presupuestos Participativos, en la que podemos presentar nuestras iniciativas para hacer obra, capacitaciones, iniciativas de turismo, deporte, cuidado a niños, adultos y personas con discapacidad, entre otros. Desde este 28 de junio abrimos las inscripciones para que puedas registrar tu iniciativa. Lo primero que debes hacer es ingresar a presupuestosparticipativos.gov.co. Ingresas con tu usuario y contraseña. Si no tienes usuario, te debes registrar primero. Una vez ingreses con tu usuario, seleccionas Presupuestos Participativos y das clic en Registra tu propuesta y cumples con cuatro pasos. Primero, selecciones descripción de la propuesta y marcas cuál es el tema, meta, pregunta orientadora y palabras clave. Puedes subir una imagen que se relacione con tu propuesta y le asignas un nombre. Segundo, indicas en qué consiste tu iniciativa, identificas las actividades de cómo se va a desarrollar y seleccionas la ubicación de dónde se va a ejecutar. Tercero, indica cuál es la población beneficiada, género, grupo, étnico, en caso de que corresponda a un enfoque poblacional y relación con el entorno, entre otros detalles. Cuarto, indica si tu propuesta se construyó de manera individual o colectiva. Debes explicar si quieres hacer un proceso de veeduría o de formación y das clic en Finalizar registro de la propuesta. Tienes plazo para registrar tu idea hasta el 19 de agosto. Si es seleccionada, pasará al proceso de votación ciudadana. No te quedes por fuera. Inscribe tu iniciativa en presupuestosparticipativos.gov.co.